Estamos aquí para unir el cielo y la tierra. Aunque a veces lo olvidemos, todos somos espíritu y materia. Necesitamos un puente que dentro de nosotros los una. Más allá de las religiones y creencias, siempre han existido figuras que han cumplido con esta misión. Para nosotros los ángeles. Hay ángeles entre nosotros. En épocas donde la esperanza es escasa, cubrámanos con ellos. Más allá de las religiones y creencias, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.